¿Qué pasa, orejers? Bienvenidos al canal del Club Oficial de Fans de La Oreja de Bangkok. Ya, ya sé que me vais a decir que porque espero tanto en subir vídeo, pero es que no había contenido en los últimos meses y se ha aglutinado todo en los últimos días. Por eso estoy aquí para traeros un nuevo vlog. Y bueno, para el que diga que qué es esta mierda, pues es que he intentado imprimir la portada de la chica del espejo, ahí toda rosita porque tengo la tinta rosa a tope. Y resulta que me ha salido así porque me falta tinta azul. No sé si alguien me lo puede explicar porque no entiendo cómo hace falta azul para imprimir una portada rosa. Que alguien me lo cuente. Bueno, no me entretengo más porque hay mucho que contar y no quiero que este vídeo sea un largometraje. Vamos con la intro. Bueno, que vaya de rosa no es baladí porque este vídeo vamos a llenarlo de mujeres. Así que empezamos por Belly Basarte, que bueno, esta noticia corresponde al anterior vlog, pero como se me pasó, lo cuento ahora. Belly Basarte ha estrenado hace unos meses su primer disco desde mi otro cuarto, que contó con dos canciones compuestas por la reja Van Gogh, concretamente por Xavi, el teclista, y Pablo, el guitarra, bueno, o guitarrista. Las canciones son Somos Fuego y Otra mitad. Vamos a escucharlas. Quiero respirar el aire que me da, y paso a paso estoy más cerca de la oscuridad que esta noche vine a alumbrar. Hoy somos fuego. Lejos se me olvidará que tenía otra mitad. Esta era la décima, última oportunidad. Si me encuentras fingiré que hasta tu nombre olvidé. Y las tardes se desvan, ahora tengo que luchar por mí. Bueno, me chiflan estas canciones, ¿eh? Bueno, en general, todo el disco de Belly Basarte me encanta, pero en particular estas dos canciones se nota que llevan el sello de la oreja. Y de Belly saltamos a otra mujer, a Paulina Rubio. Y es que la chica adorada, después de un largo periodo sin sacar disco, estrenó el álbum Deseo, cuyo single de presentación es Suave y Sutil, que lleva la firma de Xavi San Martín, que es también el que le compuso Ni Una Sola Palabra. Vamos a ver qué os parece. Suave y sutil como un presentimiento, peligrosa como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy la dueña del viento, y tu tormenta perfecta se va. Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento. Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final. Bueno, 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 a mí la canción me encanta, ¿eh? Ay, 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 que la princesa se aburrió del cuento. Ay, 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 con tu permiso cambiaré el final. Por favor, queremos canciones así para el próximo disco que saquéis. Canciones un poco más feministas, un poquito más así... Tarresores horas, porque siempre es que nos cortamos las venas, que la chica está triste en el chico. Queremos un poquito más del primer día del resto de mi vida, o de suave y sutil, por favor. Ahora vamos a hablar de videojuegos. ¿Y qué os contamos de videojuegos? Pues que Xavi San Martín compuso la banda sonora del videojuego de terror Intruders, realizado por Tesena Studios para PlayStation VR, Virtual Reality. Y bueno, Xavi dice que su primera incursión en el mundo de la música fue a través de los videojuegos. En una época en la que los ordenadores no tenían ni siquiera rotón, él metía ciertos valores hexadecimales en un tracker y con eso hacía música. Y bueno, cuenta que la banda sonora del videojuego, aunque se haya grabado en San Sebastián y Bilbao, es súper internacional, porque abarca todo el tiempo que han estado de girar los chicos, que ya sabéis que han estado en Estados Unidos, han estado en Latinoamérica, han estado en Europa... Así que vamos a escuchar estos dos temitas que están en YouTube y decir que para Xavi Winter es el tema más emblemático. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, muy diferente esto de escuchar aquí música de terror. La verdad que ha tenido que ser un reto para Xavi, pero bueno, original. A nosotros nos ha convencido. Bueno, el año que viene se va a estrenar una película de animación que se llama El Cano, la primera vuelta al mundo. Y la banda Donostierra va a escribir el tema principal de la película. Van a escribir tanto la letra como la música. Y lo van a hacer no solo en su lengua materna, sino también en euskera y en inglés. Así que va a ser la primera vez que escuchemos al aire cantar en trilingüe. Pues resulta que para hacer esto se ha apuntado con Carlos Jim. Y en Twitter pudimos ver el siguiente vídeo cuanto menos curioso. Bueno, ya llegamos al turrón de este vídeo. La chica del espejo. Hace un mes más o menos nos enterábamos que la oreja de Van Gogh había sido elegida para ser la protagonista del evento Por ellas de Cadena 100. Que por si no lo conocéis, es un concierto que reúne artistas de primer nivel y cuya recaudación y beneficios van para la Asociación Española contra el Cáncer y en concreto para la lucha contra el cáncer de mamá. Bueno, os dejamos aquí unas palabras para que leáis de una entrevista que dieron los chicos antes de estrenar la canción. Pero bueno, en general dicen que les ha costado muchísimo componerla meses y que ha sido un reto y una satisfacción enorme porque han tenido que buscar entre diferentes testimonios en internet, entre amigos, entre familiares. Y bueno, Leire se emocionó tanto en el concierto, en el Wissing Center, que bueno, fue una pasada, 15.000 personas rellenando el Wissing Center, no cabía ni un alma más. Y luego el día anterior, el 19 de octubre, se estrenó en Cadena 100 la canción. Y Leire también se emocionó. Es normal porque la canción es muy intensa, tiene una letra muy profunda que habla tanto de la horrible enfermedad del cáncer como una amistad entre dos personas. Vamos, la pobre Leire no gana para disgustos. Y bueno, después de cantar La chica al espejo en el Wissing Center, que sonó preciosa, los chicos también tocaron Diciembre y el famoso Puedes contar conmigo. Bueno, decir que la canción está disponible en iTunes, yo la he comprado, cuesta 0,99 euros, que es una miseria y que va destinado íntegro a la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, también os invito a que la reproduzquéis por YouTube, a que la escuchéis en streaming, en Spotify o donde sea. Y por qué no, también que la regaléis. Y bueno, al estreno de la canción le acompañó un Lyric Video, donde podemos ver al grupo al final del vídeo. Y vino también de la mano de Taon, que son los que se han encargado de hacer todos los vídeos de la época del planeta imaginario. Y yo desde aquí quería hacer un llamamiento, que por favor, los vídeos se graban en Bilbao, yo vivo ahí y me gustaría aparecer en alguno. Así que por favor, Taon, la oreja, la próxima vez que grabéis un vídeo, llamadme, que aunque sea, no sé, salga mi cogote, yo ya con eso soy feliz. Y decir del vídeo que me he fijado, y seguro que no he sido el único, que yo diría que la señora mayor que aparece es la misma que sale en Estoy Contigo. Os pongo una imagen. ¿Qué me decís? ¿Es ella? Yo creo que sí. Bueno, la canción está siendo un éxito, vamos, sin precedentes. En tres días, en solo tres días, ha conseguido más de medio millón de visitas en YouTube y lleva, bueno, lleva todavía en la cima de la lista de iTunes. Tres días consecutivos en el número uno. Así que bueno, los alejers estamos encantados con esto. Y algo que dejaron caer tras la actuación en Cadena 100 fue el nuevo disco, que por fin, por fin sabemos algo del nuevo disco, por lo menos fechas, aproximación, o puede que un troleo, que yo me quiero más lo último. Dijeron que probablemente en septiembre del año que viene o en octubre tendremos nuevo disco, cosa que vamos, no me creo ni lo más mínimo, pero ahí está grabado. Así que os dejo las imágenes y juzgáis vosotros mismos. Bueno, ¿y qué planes tenéis ya de cara al año que viene? ¿Vais a ir preparando cositas nuevas? Sí, bueno, de hecho estamos ya, eso, hemos volcado todas las piezas ahí en la alfombra y empezamos ya a armar nuevas canciones, nuevas ideas, y sí, la idea es entrar de lleno con un nuevo disco, claro. ¿Tenemos alguna idea de este nuevo disco con respecto a fechas, con respecto a cuándo vamos a poder disfrutar de ello? porque sabéis que hay muchísimas ganas. Sí, sí. Septiembre del año que viene es la idea. Vamos a ver. ¿Ya está? Intentamos. ¡Hala! Intentaremos llegar y si no llegamos, pues no será el septiembre. Octubre. Octubre. No, no, no. Septiembre. A ver, que luego si no... No, es que si luego no, no. Que no, ya está. Bueno, es que haría el vídeo el doble de largo o haría otro vlog, porque se me quedan en el tintero cosas como que Leire va a estar aquí en un evento en noviembre en un concierto femenino, pero bueno, ya lo trataremos, si queréis, en el siguiente vlog. Que el primer día del resto de mi vida supera la barrera a los 150 millones de reproducciones en YouTube, que es la primera vez que pasa en una canción de la oreja, que esa chica, el videoclip, consiguió más de 5 millones de reproducciones, siendo la subida de vídeos más recientes y que ha superado a todo el resto de videoclips, salvo a Verano. Y que los chicos pusieron una noticia de que Amaya Montero había sido número uno con sus nacidos para creer y Amaya Montero puso un tuit de empezando a despedirme con un disco de oro de la oreja de Van Gogh en Dila del Sol. Bueno, bueno, muchas cosas, pero me quedo sin tiempo. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, ponnos en los comentarios qué te han parecido todo lo que te hemos contado hoy. Seguro que alguna cosilla no sabías, porque por mucho que estés enterado de la oreja, algo siempre se nos escapa. Y un poquito de lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo por redes sociales y suscríbete a este canal, LVG Fan Club en YouTube, para no perderte nada de lo que subimos, que es contenido original y muy chulo acerca de vuestro grupo favorito. Síguenos por nuestras redes sociales para enterarte de Tuto in real time. Y ya sabéis que atamos por nuestra página web, por nuestro foro y por nuestro telegram, que suele estar muchas veces que arde. Y nos vemos con muchísimas ganas en el próximo vlog. Un beso muy fuerte y hasta muy pronto. ¡Gracias!